El tipo puede cambiar de todo, de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios, pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín, no puede cambiar de pasión. Hola amigos y amigas, bienvenidos a IHT, el primer informe de Latinoamérica de herramientas y talleres. Del mundo, es mucho. Vamos con Latinoamérica. En el día de hoy vamos a ver. Te voy a mostrar algunas cosas de la gran marca Makita que tal vez no conozcas. Por ahí te sorprende una franquicia al 100% de la gente de Inco. Yo cuando lo vi me volví loco, decime si no es una gran juguetería para adultos amantes de estos juguetes. Y te voy a presentar el canal de mi amigo Maxi, de MHC159K, el mayor fanático y coleccionista de herramientas que conozco. ¿No me crees? Te presento su canal, después anda a conocerlo. Bienvenidos al IHT número 2. ¿Te gustó el primero? Déjamelo saber en los comentarios. Si no lo viste, te dejo la etiqueta o en los comentarios el link al primer IHT. Vamos con el 2. Nos vemos después. Gracias. Una hermosura. Esta heladerita. Decime si no te gustaría a tu taller tener esto para llenarlo de gaseosa, cerveza, lo que nos guste. Cerveza para trabajar no, pero bueno, cuando se termina el trabajo. Hermosa. Debe salir un ojito de la cara, pero 20 litros de capacidad. Muy buena. Tres formas de darle la corriente, batería, 12 volt y enchufe. Muy buena capacidad. Impecable. Y ahora, más tranquilo, a la tarde o antes de arrancar, un cafecito. Ya es un lindo juguete para tener. Hermosa. Lástima que en Latinoamérica sean tan prohibitivas estas cosas. Tirame una lágrima, mi maestro. Y dos cortados, por favor. Muy bien. Prolijo, maquita. Muy prolijo. Bueno, las tacitas tuve más. Un lujo. Muy bueno. Para terminar de equipar cualquier taller. Y ahora vamos con Inco. Tiene una franquicia al 100% de uno de los gigantes chinos en juguetería para taller. Muy bueno. Un lujo. Algunos accesorios. Poquitos. Como para tener variado. Herramientas. De todos los portes. Seguridad. Manuales. Qué lindo entrar a este local. Impecable. Impecable. Me sorprendió, no sé si a ustedes lo sorprendió, pero me encantó. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Maximiliano, me dicen Maxi. Y soy un apasionado de las herramientas. Me pone muy contento que Gaba me haya invitado a participar de este nuevo proyecto. La idea del canal es compartir la pasión entre todos, ¿no? Porque generalmente los que seguimos este tipo de canales nos gustan las herramientas. También demasía, pero bueno. Bueno, un poco la idea del canal es esa, ¿no? Que sea un lugar en el que podamos compartir experiencias. En el cual podamos consultar, me pueden preguntar, aportar ustedes también. No, con esta herramienta la verdad que no me salió muy buena. Me pasó esto, me pasó lo otro. Bueno, intercambiar experiencias entre todos. Y que si alguno quiere comprar alguna o quiere, está por comprar alguna de esas herramientas, se fija en los comentarios, se fija acá, se fija allá y lo ayuda a decidir. Porque muchas veces vemos en las páginas, sí, cinco puntitos, cinco estrellitas, que bueno, que bueno, resulta que nada que ver. Entonces, un poco la idea es esa. Y ahora, ¿de dónde salió esta pasión por las herramientas? Bueno, surgió ya desde chico. En el canal tengo un video en el que lo explico. Pero básicamente, desde los dos años que me gustan las herramientas. Y desde los cuatro, que vengo juntando herramientas. Me regalan, bueno, siempre pedía para mi cumpleaños herramientas, herramientas. Y después, bueno, nada, con el pasar del tiempo, siempre fui comprando, comprando, comprando. Y hoy tengo un montón, un montón de herramientas. Y la verdad que me gustan, tanto eléctricas como manuales. Y también trabajo de eso. Trabajo capacitando, asesorando y demostrando herramientas. Pero no herramientas manuales, otro tipo de herramientas. Más que nada, enfocada a la construcción, a la industria, al petróleo, a la minería. Y aplicaciones puntuales, fijaciones. Que algunas de esas herramientas las he mostrado también en el canal. Suerte, trabajo de lo que me gusta. Y esto lo hago con pasión. No vivo de esto, obviamente. Vivo de lo otro. Pero me encanta, me encanta. Me encanta compartir experiencias. Así que, bueno. Y esta iniciativa que tomó Gaba, la verdad que me parece excelente. Que podamos participar, compartir y demás. Así que, bueno. Los espero en el canal. Y, bueno. Gracias, Gaba, por la invitación. Nos estamos viendo. El primer informe IHT. Espero que te guste. Déjamelo saber en los comentarios. Gracias. Gracias.